El presidente electo Andrés Manuel López Obrador destacó que existe la intención de lograr la unidad de los países de América del Norte y Centroamérica para enfrentar el fenómeno migratorio a fin de evitar la militarización de las fronteras y atender las causas de este problema. Luego de una reunión que sostuvo con el mandatario guatemalteco Jimmy Morales en la Universidad de Chiapas, López Obrador dijo que no se debe optar como se ha venido haciendo solo por el uso de la fuerza. No ver el fenómeno migratorio como un asunto de militarización de las fronteras, sino como atenderlo desde sus causas, sobre todo el que se puedan ofrecer mejores condiciones de vida y de trabajo a los pueblos para que la gente no se vea obligada a emigrar. que la migración sea optativa, no obligatoria, a financiar y aplicar un programa de desarrollo integral en el que participe Canadá, Estados Unidos, México, desde luego los países centroamericanos y que todos aportemos de acuerdo al tamaño de nuestras economías para llevar a la práctica programas de desarrollo, de esta manera atemperar, aminorar el fenómeno migratorio. Tras sostener que este fue el primer encuentro con un mandatario como presidente electo, López Obrador se pronunció por elaborar conjuntamente, financiar y aplicar un programa de desarrollo integral en el que participe Canadá, Estados Unidos, México y los países centroamericanos. Con pleno y absoluto respeto a los derechos humanos, el derecho que tienen los seres humanos a buscarse la vida honradamente en cualquier lugar del hemisferio, de la tierra, del mundo. Finalmente, López Obrador agradeció el gesto del mandatario de esta visita y mencionó que ha aceptado acompañarla en la ceremonia de toma de posesión el 1 de diciembre. Con información de Arturo Moreno, Enviado, Notimex.